Este día las autoridades del gobierno central, la Alcaldía de San Salvador y la Fundación Howard Buffett inauguraron las obras de remodelación del Parque Cucatlán, las cuales alcanzaron una inversión de 17.4 millones de dólares más otros 4 millones de obras complementarias. Este nuevo Parque Cucatlán es suyo, un espectacular espacio para la familia y hoy se lo entregaremos a ustedes para que puedan disfrutarlo, para que puedan darle vida y también para que puedan cuidarlo. Pero este lugar es mucho más que sus árboles y sus senderos. Este parque es un símbolo de un espíritu de renovación de todo el Salvador está experimentando. Hoy el Parque Cucatlán es uno de los mejores parques en toda Centroamérica. Esto dice mucho del rumbo que el país está tomando. El parque cuenta con nuevos espacios para realizar diferentes actividades, pasarelas, áreas verdes y con un sistema de videovigilancia para mantener la seguridad del lugar. Las autoridades esperan que la renumeración del sitio genere confianza y atraiga la inversión. Amigos!